Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Noveno día de la novena a Nuestra Señora de la Altagracia En la víspera ya de la gran celebración nacional de Nuestra Señora de la Altagracia queremos unirnos a toda la Iglesia Universal que mañana celebra el Domingo de la Palabra coincidiendo ambos acontecimientos Este Domingo de la Palabra se propone sobre todo para promover iniciativas que acerquen a los fieles a las Sagradas Escrituras y a la comprensión del misterio al que nos invitan a entrar Nuestra fe se nutre de la Palabra Como dice San Pablo La fe entra por el oído De haber oído hablar de Jesús Mira, María como primera discípula fue la primera en decir que sí a la palabra que se anidó en sus entrañas Desde entonces la predicación de la Iglesia Procura que cada hombre también acoja con total libertad el ofrecimiento de esta Palabra de Vida Eterna que es Jesucristo Que María Santísima nos ayude a ser hombres y mujeres de la Palabra de Dios Ven Espíritu Santo Comunión viva del Padre y del Hijo Ven Espíritu Creador Tú que hablaste a través de los profetas y concebiste a la Palabra en el seno de la Virgen Ven tú que descendiste sobre Jesús en el bautismo y lo consagraste para anunciar la buena nueva a los pobres liberar a los oprimidos y llenar la alegría y la salvación a todos Ven a nosotros como bálsamo para nuestras heridas Ven dulce consolador danos un corazón nuevo, comprensivo y tierno Concédenos saber, escucharnos humildemente los unos a los otros Concédenos saber perdonarnos y estar abiertos a acoger tu novedad En la historia que estamos viviendo Enseñanos a reconocer tu presencia en lo que nos sucede Enseñanos a reconocer al Verbo encarnado en cada hermano y hermana Especialmente en los pequeños, los pobres, los afligidos y los despreciados Te alabamos y te damos gracias por habernos convocado Hoy para escuchar tu palabra Amén 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 Miierung Amén 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 En el misterio de la encarnación del Verbo de Dios en la Virgen María vemos el protagonismo de ella llena de total confianza en Dios pide que se haga conforme a la palabra que Dios envió por medio de su ángel Gabriel María al anidar en su seno el verbo de Dios la palabra hecha carne se volvió al sagrario del santísimo hijo de Dios y el sagrario que guarda todos los anhelos de la humanidad porque ella como humilde sierva del Señor acepta el propósito de Dios para con su vida junto con esa palabra están también todas las palabras que sus hijos que imploramos de ella su intercesión así la palabra divina y la de los hombres se combinan para hacer una sola oración al padre común de todos María, tú te velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ven Señor a nuestra soledad ven a nuestro corazón a tantas esperanzas que se han muerto a nuestro caminar sin ilusión ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor del gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor A los judíos que habían creído en él Jesús les dijo Si se mantienen fieles a mi palabra serán realmente discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libre le contestaron Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le contestó Les aseguro que quien peca es esclavo y el esclavo no permanece siempre en la casa mientras que el hijo permanece siempre por tanto si el hijo les da la libertad serán realmente libres Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham pero tratan de matarme porque no aceptan mi palabra Yo digo lo que he visto junto a mi padre Ustedes hacen lo que han oído a su padre Le contestaron Nuestro padre es Abraham replicó Jesús Si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham pero ahora intentan matarme a mí al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios Eso no lo hacía Abraham pero ustedes obran como su padre Entonces le responden Nosotros no somos hijos bastardos tenemos un solo padre que es Dios Jesús Jesús les replicó Si Dios fuera su padre ustedes me amarían como yo vine de parte de Dios y aquí estoy No vine por mi cuenta sino que él me envió ¿Por qué no? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no son capaces de escuchar mi palabra? El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre Él era homicida desde el principio No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él Cuando dice mentiras habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de la mentira Pero a mí no me creen porque les digo la verdad ¿Quiénes de ustedes probará que tengo pecado? Si les digo la verdad ¿Por qué no me creen? El que viene de Dios escucha las palabras de Dios Por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios Palabra del Señor No solo la humilidad debe alimentarse de la palabra de Dios Toda la evangelización está fundada sobre ella Escuchada, meditada, vivida celebrada y testimoniada Las sagradas escrituras son fuente de la evangelización Por lo tanto hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra La iglesia no evangeliza sino se deja continuamente evangelizar Es indispensable Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad esclesial La palabra de Dios escuchada y celebrada sobre todo en la Eucaristía alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los envuelve y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento La palabra proclamada La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a la diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia así como promover su lectura orante, personal y comunitaria Nosotros no buscamos atientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra porque realmente Dios ha hablado Ya no es el gran desconocido sino que se ha mostrado Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada Acojamos el sublime tesoro de la Biblia Un cielo celebra las maravillas del calor Hoy mi alma canta la hermosura de su amor Con María quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes Es en mi favor Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La paz sea con todos ustedes Y con su Espíritu Música Mi sirve ser mi madre Fue el Padre consacrata Y como es tan humilde María fue coronada Y aunque el mundo le moleste Yo le canto con el alma Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Fue color María fue coronada Por el Padre y por el Hijo María fue coronada